Mira, donde estuvimos en verano, dormía en una de 1.35 Laura, contra la pared, y pusimos una de 90 al lado, para que no se cayera. Dice, Iván, yo duermo en la de 90, porque Laura da tantas vueltas. Yo duermo en la de 90 y le dejo la otra a Laura. Mira cómo terminaban por la mañana. Encima de su mano. Encima de su mano.